Todos dicen que es mentira, que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el porqué de tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti y estás contenta, yo quisiera que de nadie te acordara. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Segúrame, que aunque pase mucho tiempo, pensarás en el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño de ti. Bésame, con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día que nací. Mírame, lléreme hasta la oscura, así sabrás la amargura que soy sufriendo por ti. Mírame, lléreme hasta la oscura, así sabrás la amargura que soy sufriendo. Mírame, lléreme hasta la oscura. Mírame, lléreme hasta la oscura, así sabrás la amargura que soy sufriendo por ti. Mírame, lléreme hasta la oscura que estoy sufriendo por ti.